¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Después pongo en último segundo la cuestión ¡Ah! Dale, dale ¡Ah! ¡Uh! Me eligió castles Lo que hace tiempo que no juego castles ¿Qué? Al tiro, voy y vuelvo Dale ¡Ajá! ¡Suscríbete! Adiós ¡Ah! Se me olvidó como era la canción ¡Chist! ¡Protecta la bomba! ¡Vamos! ¡Hola, Modi! ¡Hola, Modi! ¡Chun, chun, chun, Modo Bot! ¡Oh, te hicieron daño! ¡Aww! ¡Flo, no! ¡Flo, apaga ahí! ¡Flo, apaga la impresora, Flo! ¡Está bien! ¡Flo! ¡Uno! ¡Tiene que apagar a la impresora, Pufo! ¡El mío, Nino! ¡El mío, Nino! ¡El mío, Nino! ¡El mío, Nino! ¡No! ¡Ah, no pasa nadie! ¡Están todos por arriba! ¡Están todos por arriba! ¡Están todos por arriba! ¡Están todos por arriba! ¡Un momento, Modi! Si escuchaste esos tiros, ¿sabéis que los matan por un hitfire? ¡Me están trackeando ahí! ¡La Kali me fue ahí! ¡Madri, ve atrás mío! ¡Ahí está el Jagal! ¡Aaah! ¡Max! ¡Buen camino, Modi! ¡Me voy a ir a matar! ¡Pues eso! ¡Oh! ¡Tengo un tipo atrás mío, Nino! ¡Ví! ¡No, tengo por todos lados! ¡Ahí, chao! ¡Voy por ti, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos por la escalera! ¡Modi, no hay cuenta! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡No! ¡Me dije que me iba a venir por la escalera, Modi! ¿Por qué no pensé que era esa escalera? ¿No sabés que yo tenía una alarma en esa escalera? No, tampoco. Detecta esta, Iku. No. ¡Modi! Esto se la ve corrando la arte del mundo. Cuando fui a matar el Jagal, ya. Ajá. Ajá. Me empezó a disparar la Iku por la espalda, porque como estaba jugando bot, no me mató, pu. Ya, espérame tres minutos y ponme una, porfa. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me robaron aquí el morito.